En nuestro primer reportaje en Descubre a México vamos a conocer el pueblo de San Nicolás de Atecosco que se encuentra ubicado en el municipio de Mesquititlán, en nuestro bello estado de Hidalgo. Vengan, acompáñenos, vamos a conocer la iglesia donde se venera el gran patrono de esta comunidad, San Nicolás de Tolentino. ¿Saben? Esta iglesia data del siglo XVI, donde las misas se oficiaban al aire libre, ya que no existía la cúpula como la conocemos hoy en día, sino que hasta el siglo XVII, que se construyó junto a su campanario. Yo soy Doria, si el video te gustó, por favor compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima emisión de Descubriendo a México. Adiós. ¡Gracias! Descubriendo a México Un proyecto de Tolentino, donde se llevará a cabo... ¿Saben? Esta iglesia data del siglo XVI. En nuestro primer reportaje en Descubriendo a México vamos a conocer el pueblo de San Nicolás de Atecosco. Esperen. Si les gustó, por favor denle like y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!